Coloridos, enigmáticos y extraños, así son los nudibranchs, animales invertebrados que pertenecen al grupo de los moluscos gasterópodos que carecen de concha. Comúnmente son conocidos como babosas de mar y aunque muchas especies de ellos son parientes de las babosas y caracoles terrestres tienen varias diferencias morfológicas y funcionales que los hacen únicos. Acompáñanos a conocer un poco más sobre ello. Para comenzar su nombre significa branquias al desnudo ya que presentan sus branquias expuestas. Recuerda que las branquias son estructuras respiratorias que les permiten obtener el oxígeno de la agua. Estos organismos son marinos y de cuerpo blando que no poseen caparazón ni opérculo. Son completamente acuáticos y se distribuyen en todos los mares del mundo. La mayoría de especies viven en zonas relativamente poco profundas aunque también pueden encontrarse en aguas profundas y medias. Los nudibranquios se mueven muy lentamente por lo que normalmente no pueden desplazarse por grandes distancias lo que hace que la mayor parte de su vida se encuentren cerca del lugar donde nacieron. Su alimentación es principalmente carnívora. Se compone de pequeños animales marinos y sedentarios, es decir que están fijos a un sustrato. Dentro de su dieta se encuentran anémonas, esponjas, medusas fésiles, entre muchos otros organismos. Para alimentarse disponen de una radula que es una estructura que se localiza en la base de la boca y está constituida por una cinta en la que se encuentran hileras longitudinales de pequeños dientes quitinosos. ¿Y por qué son animales tan coloridos? Llegamos aquí a una de sus características más intrigantes. La coloración es una estrategia de defensa. Sí, así es. Esta es una de las formas mediante la cual diversos organismos indican su toxicidad. En el caso de las babosas de mar aprovechan la toxicidad de los organismos que forman parte de su dieta. Por ejemplo, las anémonas. Estos organismos les encantan. Pero, ¿y entonces todos los nudibranquios son tóxicos? No, no, no. Nada de eso. Algunos solo son coloridos para engañar a sus depredadores, haciéndoles creer que también presentan dichas toxinas. Gracias a este y otros mecanismos de defensa, estos organismos no tienen depredadores directos. Pero, son muy delicados a los cambios de temperatura, a las condiciones climatológicas, a la contaminación y a las alteraciones de su hábito. Por tal razón, nosotros, somos el mayor peligro que amenaza su existencia, debido a la contaminación de los mares directamente o por la contaminación de los ríos, que al final, desembocan al mar. ¿Qué tal te han parecido los organismos que te presentamos el día de hoy? ¿Te gustaría otro video hablando sobre algunos de los nudibranquios más populares? Si es así, escríbelo en los comentarios. Y recuerden, recicla, ama, sé feliz y haz feliz a otros. Nos vemos luego.